En los estudios televidentes de HCH Televisión Digital a esta hora converso con el empresario de la Costa Norte, licenciado Melvin Ferraro, también de la ANDI, Asociación Nacional de Industriales ANDI. Licenciado Ferraro, esta situación de los constantes apagones que se están generando en el país está ocasionando pérdidas millonarias para la micro y la empresa privada en general. Sí, son apagones no programados, hay que aclarar eso, ¿verdad? Y creemos que estos apagones no programados más o menos impactan entre 10 a 20 millones en pérdidas a la microempresa que no están preparados. Recordemos que la mayoría de los microempresarios aquí no tienen capacidad financiera ni siquiera para apagar un generador eléctrico privado que les permite enfrentar estos apagones no programados que caen de un día para otro o de una hora para otro y son continuos. Y eso pues está generando mucha pérdida, pérdida de producto, falta de comercialización, el comercio baja por supuesto, ¿verdad? La actividad comercial baja como decíamos. Entonces eso perjudica mucho al ingreso, a la economía formal y también a la informal. Ahora, los empresarios ya lanzaron el grito al cielo al gobierno para que el gobierno se entere de qué es lo que está pasando y que esto está dejando pérdidas millonarias. Sí, estamos tratando de dialogar, de concientizar de que Valle de Sula, que son los que producen, que consume casi el 55% de energía que demanda a nivel nacional, le pongan un tema prioritario. Estamos hablando del Atlántico, de toda la Valle de Sula. Si nosotros no vemos esto como un tema prioritario, va a tener graves consecuencias en la economía. Somos el 65% del peso interno que producimos en el país y tenemos absolutamente todas las capacidades para poder enfrentar siempre y cuando tengamos el apoyo del gobierno central. Según las valoraciones que ustedes han hecho, han formulado, de 10 a 20 millones de lempiras, esto es grave para el sector privado. Sí, es grave y también recuerde que el costo de la inflación ahorita está alto. El costo energético ya de por sí que es alto porque el mercado no está liberalizado, no es competitivo. Entonces estamos entrando en un espiral importante de fase económico que puede ser mucho más grave si no vemos esto como un tema prioritario. Bueno, muchas gracias, licenciado Melvin Ferraro, empresario de la Costa Norte. De 10 a 20 millones se está dejando en pérdidas todos estos constantes apagones que se están dando en el norte del país y que algunos los consideran que son racionamientos que ya están prácticamente por parte del gobierno, pero que le están dando el matiz de que son trabajos de mantenimiento que se están haciendo. Ver para creer. Con Víctor Carranza, el niño en cámara, presencia informativa en los estudios a esta hora.